No, ¿por qué hay que adentro en los alientes? Muchachos, hay que tener cuidado Ya no puedo El día de hoy pondremos a prueba al team de YOLO Aventuras y el team Karma Tendrán que pasar el desafío de alberca helada versus jacuzzi caliente Lo que ustedes no saben es que yo puse a enfriar esa alberca para que estuviera literalmente como hielo Y a este jacuzzi le puse la caldera para que estuviera a más de 40 grados centígrados La suerte decidirá a quién le va a tocar el jacuzzi caliente Y a quién le tocará estar en la alberca helada En esta pared de globos están escritos todos los nombres de cada uno de los integrantes del team de YOLO Aventuras y del team Karma Cada equipo tendrá la urna del equipo contrario que tendrá que superar una serie de retos Para sacar a un equipo finalista quien será el ganador Compre 300 tarjetas de Roblox, Spotify y Playstation para regalárselas a todos mis fans que ven mis videos Si tú quieres ganarte una de estas tarjetas o varias como ellos Hola Mario, ya te mandé tu tarjeta de Spotify y con el código desbloqueado Hermosa Tocaya, Carlita, ¿cómo estás? Ya te mandé el código de tu tarjeta de regalo de Spotify Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, darle like a este video y unirte a mi grupo de WhatsApp Entra a tu WhatsApp y en la esquina inferior izquierda donde dice novedades, dale click Te va a aparecer así, donde dice buscar canales, pícale en ver todos Y hasta arriba en explorar en la lupita, pon mi nombre Carla Bustillos, es nuestro grupo Arriba dale en seguir y no se te olvide activar la campanita de notificaciones así Para que justo te avise cuando yo les mande las tarjetas con los códigos desbloqueados como aquí Ya tengo al team de YOLO y al team Karma juntos para este desafío Chicos, no les he explicado que vamos a hacer, pero no me van a poder decir que no a esto Va a tener que ser al azar cada capitán de cada equipo Si nos va a tocar la alberca fría o el jacuzzi caliente ¿Tú cuál quieres? La fría está haciendo todo Fría, caliente, caliente Caliente, caliente Mi equipo está preparado para ganar, sea lo que sea que toque Pues yo también voy a ser la capitana del otro equipo y conmigo 100% van a ganar Así que tienen que ver a 100 de los dos equipos vamos a ser los vencedores ¿Estás haciendo para un chin champú? El que gana, elige Chin champú, pida, papel o tijera Las mujeres, o sea yo, Carla, voy a decidir si voy a querer la alberca fría o el jacuzzi caliente Y voy a ser la primera en poder reventar el globo para ver quién va a ir conmigo en mi equipo La piscina fría o el jacuzzi caliente, piénsalo bien Cuando estaba embarazada estuve en la alberca fría y sufrí demasiado Y no quiero volver a pasar ese sufrimiento, pero El jacuzzi caliente, yo me quedo con el jacuzzi caliente Ok, somos el team frío Vamos a pasar ahora al módulo de los globos para ver quién va a estar en tu equipo y quién va a ser mi equipo Yo te tengo que exponer un reto a ti A ver, dime Y es que pasemos todos YOLO Aventuras en la alberca karma Pero literal, toda la noche, la madrugada y hasta amanecer Hasta que amanezca ¿Seguro? Seguro Si en este video llegamos a 400 mil likes, chiquillos Es una meta alta, pero yo sé que ustedes pueden hacerlo Nos vamos a juntar los dos teams y vamos a pasar toda la noche y la madrugada en la alberca karma Hacer todas las competencias y los juegos que a ustedes les encanta que hagamos juntos Están ustedes que lleguemos a esa meta Dejen su like y lo hacemos Como yo te gané en el piedra, papel o tijera, voy yo primero No veo los nombres desde aquí, pero voy a tirarlo así Daniela Dani es la primera integrante que va a ir al jacuzzi caliente conmigo Yo quería a Danielita para mi equipo Lo siento Pero sabes que es la más chiquitita, así que creo que no aguante mucho Vamos a ver a quién va a elegir YOLO Voy por Mau, voy por mi compa Mau Like por eso ¡Sí! ¡Tiro el globo! ¡Todo es mío! Me voy a quedar con tu hermano A ver si lo atina ¡Epa! ¡Sale! ¡Sí! Me quedé con Nando, te lo dije Es trampa, es trampa A mí me dijeron que Nando aguanta bastante el picante Así que eso es un plus para nuestro equipo Yo aguanto todo por el equipo Sé que te dolió que te quitara a Mau Y tú me quitaste a mi hermano Así que yo te voy a quitar a tu hermana ¡No! No le vas a dar a Karen ¡Eso es trampa! Tú tenías que estar en mi equipo Tú no me elegiste primero Traición de hermana Es mi turno Y como tú te estás quedando con mi team Yo me voy a quedar con tu team ¡No me vayas a quitar a Panda! Y me voy por Panda ¡No! ¡Panda no! ¡No! ¡Panda! ¡Panda! ¡No! ¡Panda es mío! Jamás ya había luchado tanto por mí Si no le logras atinar a Abby Solo serán Mau, tú y Karen en su equipo Voy por Abby y voy con los ojos cerrados Miren esto ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quedaste con la bichuela! ¡Frio! 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 ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Ay no es frío! ¡Pero va a estar hirviendo! ¡Eso se ve que la taza se sigue calentando! ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos que sumergirnos literal hasta acá Somos un equipo Hay que hacerlo a dejar tiempo Ok ¡Pero metemos la leche! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay ya empecé a sudar! ¡Y ni siquiera me he metido toda! El calor es verdad ¡No pasa nada! Me siento como un pollo hirviendo ¡Yo también! ¡Ya me he tomado el cuerpo! ¡Ya estoy sudando! ¡Observen! Si se concentran Pueden sentir frío ¡Miren! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡No! ¡No tengo frío! ¡No creo que podamos aguantar tanto tiempo aquí adentro Y todavía tenemos que pasar varias series de desafíos Por favor suscríbanse en este video Si ustedes creen que nosotros vamos a ganar este reto Y si nos apoyan Al team caliente ¡Aquí voy! ¡Ay no! El capitán Antártida ¡Venga yo lo! ¡Muy frío! Mejor de una De una es mejor ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Mira la gorra! ¡La gorra! ¡Está helada su agua! ¡Cállate! ¡Una vaca! ¡Como la peor! ¡Oigan! ¡Su agua está rica! ¡Pero es que está bien helada! ¡No! ¡Espérense! Porque ahorita producción nos dijo Que hay hielos para ustedes ¡No! ¡Vean los hielos que tenemos! ¡No! 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 ¡Echáselo compañero! ¡No! ¡Qué hacen! ¿Qué hacen? ¡¿Por qué están haciendo esto?! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡No! 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 ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡No! 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 ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí? Si se nos van a hacer los pies de abuelo Y seguramente nos vamos a descarapelar Yo ya estoy sintiendo que estás aumentando la temperatura del agua ¡Pero eso es bueno! Vamos a robar agua fría de allá y la echamos a escondida ¡Ah! ¡Pero que no nos vean! ¡Que no nos vean! ¡Yo los distraigo! Si, 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 tú distráelos, tú distráelos y nosotros hay que echar el agua Hay que hacer un chin champú Para ver quién le pone el reto primero a qué equipo Ok ¡Chin champú! ¡Pero, papel o tijera! ¡Ah! ¡Otra! ¡Chin champú! ¡Pero, papel o tijera! ¡No! Vamos a ver qué castigo les toca Espero que sea algo muy pesado Sí Sácales algún pesadísimo para que se vayan saliendo todos de ese jacuzzi A ver, vamos a ver Comer la mayor cantidad de dulces picantes ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo no sé comer picantes! ¡Yo menos! ¡Daniela, menos! ¿Y todos tienen que comer? ¡Al mismo tiempo! Chicos, aquí tengo los dulces más picantes de todo México Y cada uno de ustedes tiene que comerse uno de ellos ¡No! ¡Por favor, no nos hagan esto! ¿Por qué? ¡Todo lo tenemos! Hay picantes y picantes muy picantes ¡No! ¡No! ¡Lo vamos a aguantar aquí adentro caliente y luego dulce! ¡Ay no! ¡No! ¡Este calor se ve tóxico! ¡Dos, tres! ¡Ah! 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 Estaba dentro de los alientes! ¡Dios mio! ¡No! ¿Porqué hizo eso? ¡Quiero tomar agua! ¡No! ¡No se puede! ¡Yo me encargo muchachos! ¡Yo me arriesgo por el equipo! ¡Miren esto! ¡No! ¡Panda! ¡No! ¡No me sacrifico! ¡No me sacrifico! ¡Panda se los come con envoltorios! ¡No! ¡Panda no! ¡Mira esto! ¡No puede estar! ¡No! Chicos, pensé que no lo lograrían. Increíble. ¡No! Les va a tocar su castigo y les toca ¡Paletas congeladas! Se van a tener que comer cada uno Dos paletas congeladas Y acabárselas completas En un minuto de tiempo ¡A ver si es cierto! Oigan y nos dieron puras de limón Que según yo son las que se sienten más frías ¡Corre su tiempo! ¡Diezas un minuto! ¡Hay vuelta de uno! ¡Dos, tres! ¡Mira! ¡Parece un pedazo de hielo! Se tienen que terminar las dos paletas Denle mordidas, creo que es más fácil Las dos al mismo tiempo ¡Vamos! ¡Empiezo a sentir más frío en mi cuerpo! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Se metieron las dos al mismo tiempo! ¡Cerebro congelado! ¡A mi cerebro! ¡A mi cerebro! ¡Se me congeló la lengua! ¡Vamos, Líos, Líos! ¡Pero capitán! ¡Fíjame mal! ¡Venga, Karen! ¡Venga! ¡Venga, Karen! ¡Venga, Karen! ¡Venga, Karen! ¡No! ¡Ya voy a acabar! ¡Ya voy a acabar! ¡Dios, Líos! ¡Ya ha comido! ¡Damos paletas! ¡Venga, Líos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Está bien! ¡Vamos, Karen! ¡Bruce, bruce! ¡Bruce, bruce, bruce! ¡No puedes! ¡Salte, Karen! ¡Salte! ¡Sumérgete, Karen! ¡Sumérgete, Karen! ¡Salte! Si se sumerge puede que gane Oiga, ya no aguanto Se está calentando cada vez más esto Encontré una solución, tengan las manos afuera Y en este primer reto no perdió Ningún integrante de ningún equipo Vamos a tener que ver cuál es el siguiente reto Que ellos nos van a poner y que vamos a tener que superar Karen, elige el siguiente reto A ver, vamos a ver qué es Me están sudando las pestas Ramen mega picante Tienen que comer No, porque ramen picante Y luego aquí en el agua hirviendo Aquí están sus ramen, vengan aquí Ay, me sudan hasta las pestañas Por favor, no ¿Por qué no dieron ramen picante? El color ¿Pero cómo no lo vamos a acabar? Tienen un minuto para terminarse el ramen 3, 2, 1, corran Muchachos, hay que tener cuidado Porque puede ser picante virulo Es muy picante No me he metido ni siquiera el primer bocado Y ya me está picando El ramen tiene el ingrediente especial Jalapeño directamente desde el infierno Está muy rico, pero hace mucho calor Estoy empezando a sudar más Jalapeño, ¿por qué es más naranja? No lo sé, no lo sé Tiene partes naranjas más rojas Mati y Marianas Piensa, piensa Ay, mira Mira Nos están desayendo para que no nos comamos Ay, fue bueno mientras duró Fue muy lindo ese momento Ya nos falta poco, Dani, apúrate Ya te falta súper poquito también Le quedan 10 segundos Panda, ¿qué le pasa a Panda? Panda, ¿estás bien? Panda, voy a bonitar otra vez Salte, Panda, salte Si te sales, pierdes el reto con nosotros ¿Entonces vomito aquí? No Vete, vete Primer eliminado, el equipo caliente Ay, no Yo veo nada 8, 7, 6, 6, 7, 4, 3, 2, 1 A ver, sus platos A ver, Carla lo logró Yo también Nando, le quedó un poquito Daniela lo logró Yo también Yo no sé si vayamos a lograr sobrevivir Porque el agua ya está hirviendo El picante ya es demasiado Voy a sacar el siguiente que es de ellos Para ver con qué los vamos a castigar ¿Qué es esto? Mentos Van a tener que comer mentos con agua helada con hielo Y tragarte todos los mentos que les toquen No van a poder hacer este reto Tenemos que tomarnos 4 mentos cada quien Y cuando tengamos los mentos en la boca Tenemos que acabarnos esta huelada ¿Qué? Con hielo No Tienen un minuto para terminar el desafío Una, dos, tres Dios mío, señor Sientan esto, sientan esto Sientan esto No pasa nada, solo un hielo con hielo Yo no aguanto Ya está sin termino No, yo ya no Yo, yo ya no puedo Descalificado del team frío Epa, tú también ¿Cómo vas, Karen? ¡Va, Karen! ¡Va, Karen! ¡Va, Karen! ¡Va, Karen! ¡Va, Karen! Ya, terminé Javi, la traición, la decepción, amigo Ya, ya ¡Qué frío! Oigan, yo me voy a nadar porque hace mucho frío Pero antes sí puedo, sí puedo Bien, superamos la prueba, ¿eh? Vamos, Cholo Escoge un castigo muy feo Aquí va El siguiente reto para el team calores ¡Qué fuego! Y bien fogosa Aquí están sus papas, ya tienen salsa No, también Daniel la tiene que comer ¡Epa, por sí! ¡Salsa! Ojo, se la tienen que acabar entre los tres Todas las papas ¡Terminada! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a salir gordos de aquí A ver si están picantes Estoy notando que Danielita Tiene una cara muy pequeña No, ella es así Ella tiene la cara así Están picando cada vez más Dios, ir al baño después de este reto va a ser horrible Dios mío, señor ¡Ya no puedo! ¡No gané, Jómito! ¡Jala! ¡Ya no aguanto! ¡Ya me tengo que salir! ¡Necesito agua! ¡No nos abandones! ¡Estoy escuchando que alguien se quiere salir! ¡Ya me voy! ¡Ya no aguanto más! ¡No, Dani! ¡No, ya se salió! ¡Ya salió! ¡Nos hemos quedado tú y yo solos, Nando, en este reto! Con las papas y con este jacuzzi cada vez más sirviendo ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! No nos pueden ganar ellos ¡Espérate! Tenemos que hacer sufrir al team frío por lo que nos hicieron Les va a tocar comerse un icey completo congelado Tienen tres minutos así como nos pusieron a nosotros para acabarse su icey completo ¡Pero esto es hielo! ¡Ni modo! ¡Comence el tiempo! Hielo con sabor, apúrese ¡¿Qué haces, Karen?! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me cayó en el cuerpo! ¡Ah! ¡Mucho frío al tomarme esto! ¡Sálganse! Otra vez ¡No! ¡Usted sí! ¡Cerebro! ¡Una hipotermia! ¡Cerebro congelado otra vez! ¡Ay! ¡Yo también, mi cerebro! ¡Ah! ¡Les acaba el tiempo! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Ah! ¡Saben qué! ¡Ya no aguanto más! ¡No voy! ¡Los va a abandonar! ¡Los va a abandonar! ¡Los va a abandonar! ¡Ah! ¡Esta es mi primera elección! ¡Pero! ¡Pero no aguanto el frío! ¡De verdad ya no aguanto más! ¿Y saben qué? ¡Mejor no voy a meter al jacuzzi caliente! ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Descalificado! ¡Y tenemos que sacarlo fuera del jacuzzi! ¡Dale! ¡Dale Karen! ¡Era la última esperanza! ¡No puede ser posible! ¡Yo sé que si van a salir unos más de ustedes! ¡Ah! ¡Este fue el peor de todos los retos por muchos! ¡Elejamos cuál es el siguiente desafío para el equipo del Team Calor! ¡Vamos a ver qué les toca! ¡A ver qué es esto! ¡Café hirviendo! ¡Ja! ¡La taza está hirviendo Nando! ¿Cómo no lo vamos a tomar? ¡Tómenselo! ¡No! ¡Ya! ¡No nos podemos acabar y este café quema! ¡Nosotros lo tomamos helado! ¡Así que se lo toman! ¡Ya no puedo respirar bien! ¡No Nando! ¡No me puedes abandonar! ¡Cómo no me puedo acabar los dos cafés! ¡No voy! ¡Por favor! ¡Que llueva! ¡Es la única hasta el vacío! ¡Tómenselo todo que tal vez pasemos toda la noche aquí! ¡Epa! ¿Qué? ¡Está enfriando el café! ¡No! ¡No lo puedes enfriar! ¡No nadie dijo nada! ¡Oye! ¡Lo estoy intentando! ¡No me puedes abandonarla! ¡Está muy caliente! ¡Se pasaron de lanza ahora sí! ¡Le quedan 20 segundos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está hirviendo! ¡No! ¡No! ¡Lo tiró todo! ¡No! ¡Lo tiró todo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya tope! ¡Se va! ¡No! 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 ¡Hielo! ¡No! ¡Y otro eliminado! ¡No! ¡Ahora solo quedo yo solita! ¡No! ¡Y ahora voy a tener que competir contra ellos dos! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Por favor chiquillos denme mucho su apoyo! ¡No! ¡No podemos perder! ¡Ya se viene la tormenta y ya comenzó a llover! ¡Así que vamos a terminar esto de una vez por todas! ¡Para ver cuál equipo! ¡Si el frío o el caliente! ¡Es el ganador! ¡Ellos son dos contra uno! ¡Ellos van a recibir hielos helados encima de su cuerpo! ¡Y yo me voy a tener que terminar estos chiles completos! ¡Al mismo tiempo que ellos! ¡A ver quién soporta más! Que se quede adentro del lado de su alberca es el ganador No sé si se han fijado pero está empezando a llover ¡Eso le da una gran ventaja a Carla! ¡Comencemos a la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡El frío es mental! ¡No, yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡No, no, no! ¡Ya no puedo! 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 Lo siento chicos Ni todo de mí pero creo que me va a dar hipotermia Me tengo que salir ya Lo siento ¡Se sale YOLO! ¡Se sale YOLO! ¡Se sale YOLO! ¡Se sale YOLO! ¡Y yo sigo masticando el chile! Así que chiquillos oficialmente nuestro equipo ha ganado y logré vencer al Team Frio Por cierto, este video es una venganza para todos los aventureros Por haberme hecho sufrir al esconderme a mi bebé Nasia Si ustedes quieren ver ese video en donde ellos se pasaron conmigo en verdad Vayan a picarle aquí al link de la descripción que les acabo de dejar Para ir a ver corriendo ese video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!